Satanás, la tentación del mal, verdades al descubierto De improviso Satanás se percató del peligro que corría Mary, la única que en realidad le interesaba. Astarote era la demonio más poderosa de todas las que habían habitado el infierno, exceptuando a Lilith. ¿Qué sucedería si reparaban que su amante constituía el poder actual entre las sombras y que ambos trabajaban codo con codo? ¿Y quién lo tenía cautivado en estos momentos también? ¿Qué mejor protección que crear una cortina de humo disimulando sus preferencias, una especie de camuflaje por si las brujas atestiguaban lo que estaba ocurriendo en el London Eye? Esto le daría el tiempo necesario para entretener a las posibles amenazas hasta que Mary desarrollara los poderes necesarios para enfrentarse a cualquier enemigo cuando él no estuviese cerca. Descubrió, atónito, que debido a este razonamiento le convenía que la joven Peyton continuase con vida. —Estoy enamorado de Brooke, Astarote. No entiendo por qué te sorprende tanto —mintió mientras caminaba un paso hasta ella. —¡Detente ahora mismo o la dejo caer! —gritó la diablesa, histérica. —¡Tú enamorado de alguien! ¡Qué broma es esa! —Quizás solo es posible porque después de los problemas que me disteis empecé a valorar más otras cosas —expresó, mirándola fijo a los ojos para intentar dominarla. Luego añadió, porque lo cierto era que a punto estaba de enamorarme de ti cuando me dejaste. Y miró en dirección a la muchacha, que se hallaba aterrorizada, pues comprendía que su existencia pendía de un hilo, solo de la fuerza y de la voluntad de Astarote. A continuación le pidió, —¡Déjala! —¿Por qué vas a culpar a esta humana de algo que no fue su responsabilidad? —¿Y cuáles son tus planes? —se burló esa, esbozando una sonrisa afínica que deformaba el hermoso rostro. Y luego le preguntó, —¿Embarazarla igual que a Gerberga? Satanás se quedó clavado en el sitio, totalmente descolocado. Con su inmensa sabiduría maligna a lo largo del tiempo, se había cuidado de nunca engendrar un ser poderoso que luego le disputara su dominio. No dudó ni por un pequeño instante de la palabra de Astarote, pues empezó a reflexionar que el encuentro que le había solicitado a Gerberga era inaudito, no resultaba compatible con la personalidad de la hechicera. Ahora le parecía obvio que su intención no había sido disculparse, sino robarle la semilla. —¿A qué te refieres, Astarote? —le preguntó, intentando mantener la calma y sin que le importase que la protegida de Damó fuera testigo de su drama personal. —¿A que en estos últimos tiempos te has vuelto demasiado tonto? Pues ¿cómo es posible que no te dieras cuenta de lo que pretendía Gerberga? Y luego agregó, echándole primero un vistazo a Brooke, que apenas respiraba por temor a represalias, suficiente tenía con que el bamboleo de la fuerte brisa no le hiciera vomitar. —Y sigue siéndolo, al considerar que esta piltrafa pueda sustituirnos. —¡Olvídate de Brooke y déjala dentro de la cabina! Esta conversación es entre tú y yo. Y luego, subiendo el tono, le ordenó. —¡Hazlo! Quizá porque todavía quedaba una rémora que le impedía proseguir al recordar el respeto que durante siglos había mantenido en relación a él, de modo automático elevó a Brooke, como si no pesase nada, y la depositó sobre el suelo. —No vayas a pensar, mortal, que estás a salvo —le advirtió, en tanto le daba un tirón del brazo para pegarla más a ella. Luego la sujetó del mentón y, haciendo que la mirara a los ojos, añadió— —¡Mantente callado y no intervengas! ¡Oh, juro que te tiro por la ventana sin más contemplaciones! —¿Has entendido o te lo tengo que volver a repetir más despacito? —¡Déjalo ahora mismo y dime lo que planea Gerberga! —insistió el demonio, impaciente. La diablesa se tomó un tiempo prudencial antes de responderle. Se pasó una mano por la cabellera oscura, haciendo que brillara al posarse sobre ella los rayos del sol. Además lo miró con gesto coqueto, de modo que los ojos le cambiaron del gris al negro, igual que cuando se revolcaban, proporcionándose placer. Lo contemplaba con tan fuego en la mirada que Satanás pudo recordar al detalle todas las orgías que habían compartido y el goce que siempre lo había colmado al estar con ella, inclusive en los últimos tiempos, antes de abandonarlo. Estas remembranzas fueron las que la impulsaron a decir. —No tengo idea de cuáles son los planes de Gerberga —le contó, bajando la vista. Luego le explicó. —¿Sabes cómo es ella? Todo se lo guarda para sí, y su única confidente es Alice Kittler. Si deseas saber al detalle cuáles son sus intenciones, deberías interrogar a Lady Alice. —Lo que sí te puedo confirmar es que el encuentro que tuvo contigo en las cercanías de la garganta del diablo fue precisamente para eso, para tener un descendiente que lleve tu sangre. —¿Y cuándo nacerá el niño? —le interrugó enseguida. —Lo ignoro. Es una hechicera. Puede nacer cuando a Gerberga le plazca. Y al reparar en el escepticismo con el que Satanás la observaba, agregó. —No está con el resto. Esa y Lady Alice se han ido. —Y no espera un niño, sino una niña. El sexo estuvo determinado desde el inicio. No conozco el porqué. Y el demonio, más tranquilo, lanzó una carcajada. Consideró que Gerberga no se atrevía a engendrar un varón, porque le temía, y por eso se conformaba con menos. La mente le empezaba a funcionar para frenar desde el inicio a un nuevo y poderoso enemigo que, desde dentro, podría disputarle el trono. Pero como una pequeña, mitad bruja y mitad demonio, podría hacerle sombra alguna vez. Resultaba imposible. Así que lo dejó correr y decidió olvidarse del tema. No le produjo ninguna emoción conocer la existencia de su primer vástago, luego de saber que el nacimiento estaba exento de peligro para él. Además, había que reconocer la realidad. No poseía el menor instinto paternal, o quizá todo era demasiado reciente, y lo había pisado en medio de un conato de tragedia. Sospechaba que tenía que ver con su naturaleza malvada y carente de algún sentimiento. —¿No vas a decir nada? —se sorprendió Astaroth. —¿No lanzarás llamas ni irás corriendo ahora mismo detrás de la hechicera? —Pareces decepcionada. Y luego, mirando a Brooke, continuó diciendo. —He cambiado. Ahora deseo que mi vida sea mucho más sencilla que antes. Astaroth dio una patada sobre el suelo y gritó. —No te entiendo. ¿Cómo puede ser que te hayas ablandado tanto? —Deberías ir ahora mismo detrás de ellas. Te han desafiado. —Igual que tú. —No se supone, además, Astaroth, que son tus aliadas. —le preguntó Satanás con tono burlón. —No deberías haber callado lo que me has dicho. —Si ellas no confían en mí, no pueden esperar lealtad. Se volvió a pasar, nerviosa, la mano por el pelo. Después agregó. —Yo no tengo por qué guardar nada para mí. Durante milenios le di mi fidelidad a alguien, y tú perfectamente sabes a quién. Y por supuesto que Satanás lo sabía. De ahí que le hubiese dolido tanto la deserción de Astaroth. Desde los orígenes del universo, ambos habían estado ahí, moviendo las fichas para enfrentarse al enemigo que tenían en común, Dios. —Y haces bien, Astaroth. No pienses en ningún momento que te estoy recriminando, pues tu estrategia es inteligente. Y luego le pidió. —Me gustaría olvidarme de que hoy has estado a punto de matar a mi novia. Prométeme que jamás volverás a tocar a nadie que esté bajo mis órdenes y hacemos borrón y cuenta nueva. —No puedo prometértelo —refunfunió a la diablesa haciendo un mohín de fastidio. —Ahora estoy a punto de perderte por culpa de ella —y señaló con gesto despectivo a Brooke. —He sido muy tonta al irme y dejarte abandonado, mi amo. ¿Me permites volver? —Tu abandono me ha dolido y ya no hay marcha atrás —manifestó Satanás con firmeza en la voz y resolución en la mirada. A continuación dijo —sería imposible para mí volver a hacer planes a largo plazo contigo. —Pero sí podemos mantener una relación distante de camaradería, sin bloquearnos uno a otro en nuestros propósitos. —¿Te refieres a juntarnos como colegas una vez cada cien años para tomar unas copas? —se enfadó Astaroth. —¿Qué ha pasado contigo? ¿Cuándo una pequeña traición ha impedido que reanudes los planes con alguien? —No deseo discutir ni pelear en honor a nuestro pasado en común. Y a continuación, con tono amenazante, agregó —se lista, Astaroth, y no me obligues a tomar medidas drásticas contra ti. —¡Uy, medidas drásticas! ¿Me vas a dar unas palmadas en las nalgas porque soy una niña mala? —lo fustigó la diablesa, antes de exclamar. —¿Desde cuándo solo te limitas a amenazar en lugar de utilizar la fuerza? ¿O es que temes que esta simple humana pueda ver de lo que eres capaz? —¿Tienes miedo de que ella no te ame y de que le produzcas dolor? —¿Por qué mejor no le dices quién eres? ¿O acaso prefieres que se lo diga yo? —Y no pudo proseguir porque Satanás, furioso y despidiendo un penetrante olor a azufre, giró la mano derecha. La enorme cabeza escamosa de Apófis apareció desde el exterior de la cabina y de un simple mordisco se engushó a la diablesa. Luego pudieron contemplar cómo se alejaba a toda velocidad, reptando entre las nubes que, una vez más, parecían copos de algodón. El demonio se aproximó de inmediato a la chica y se agachó frente a ella, abrazándola. —Lo siento, Brooke. No imaginé que la situación pudiese derivar en esto. Se disculpó, poniéndole sentimientos a las palabras, tal como los profesores Sarcher y Melrose le habían enseñado. —¿Están muertes? Comenzó a interrogarlo, pero no pudo terminar la frase. —No, Apófis solo la ha llevado al sitio donde debe estar, le explicó sin entrar en detalles. Pero no agregó la verdad, que serían encadenadas las mazmorras más profundas del infierno con la intención de que pagara su desobediencia. —Aquellas en las que se depositaban a los condenados y los abandonaban durante milenios para que todos se olvidasen de su existencia. No podía ser blando, debía dar ejemplo a los que los desafiaran. Más tarde rebobinaría los últimos sucesos y se los mostraría a Mary, que lo ignoraba todo porque había desconectado su nuevo poder para darles espacio e intimidad. Así, juntos, los analizarían y extraerían conclusiones para el beneficio de ambos y de su tarea.